Para que sepas que el amor que te he entregado No tendrá fin y aun cuando tu te hayas marchado Para que sepas que la flor de tu sonrisa No se marchita ni aun cuando estás lejos de mi Para que sepas que en la distancia no hay olvido Y que mi amor continuará con tu cabido Para que sepas que tu piel y tus caricias En mi paja estará cual una estrella fugaz Siente dolor que me ha causado tu bandida No da reposo y va aumentando mis heridas Regresa a mi de la calma de esa tristeza Que no se deja de mi Porque estás lejos de aquí No da reposo y va aumentando mis heridas Si ese dolor que me ha causado tu bandida No da reposo y va aumentando mis heridas Regresa a mi de la calma de esa tristeza Regresa a mi de la calma de esa tristeza Que no se aleja de mi Porque estás lejos de aquí Regresa a mi de la calma de esa tristeza Gracias por ver el video.